Plan Nacional de Desarrollo Guerra, pobreza y finalización de la educación Si la ministra de Educación no escucha Magisterio de Nariño, no quiere escuchar Docentes de varios municipios del departamento de Nariño se sumaron a la movilización nacional Las principales calles de la ciudad fueron recorridas por representantes del Magisterio de Nariño para reclamar tratamiento unificado frente al Estatuto Docente la ampliación de planta docente y respeto por la dignidad de profesores amenazados así como la nivelación de la escala salarial ¡Viva el paro nacional del Magisterio colombiano! ¡Viva! ¡Viva! Según los profesores, el paro se mantendrá por tiempo indefinido mientras tanto la ministra de Educación no tenga en cuenta el pliego de peticiones La movilización que partió de tres puntos de la capital concluyó en la plaza de Nariño ¡Viva! ¡Viva!